Bueno, seguimos. Seguimos en el segundo vivo de la tarde con Enzo Dolly Olly. A ver si está Enzo. Enzo. Están todos los vivos el Seba. Dolly Olly. ¿Así? Hola Fabricio Cruz. Belucejas. Buenos Aires. Cesa Guay. Muy bien. ¿Dónde está Enzo? Dale Enzo. Dale Enzo. Lanús. Guarnieri. Sofía Martínez Lu. Pauli. Martínez Lu. Hola Martínez Lu. ¿Dónde está Enzo? Ahí está el maestro. Vamos con Enzo. Dolly Olly. ¿Está bien? ¿Está bien aquí? ¿Tú le apreció? ¡Enzo! ¡German! ¿Qué haces hermano? ¿Cómo andás querido tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Se ve bien? Ahí no sé porque estoy como dando la cámara acá. Sí. Si vas a... Ahí está perfecto. Si vas a bailar, canta. Ahí está perfecto ahí. Vamos nada más. ¿Cómo andás querido? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, acá andamos. Acá andamos. Se va conectando tu gente. Ahí se va viendo. Contame lo que estás haciendo Enzo. ¿Qué es la vida? ¿Está bien el título de pedido Enzo Dolly Olly? Así es. Es decir, correctamente sí. Y el microfonito, mira. Porque ahora sos cantante. Yo te conocí de músico y ahora cantas. Contame ese paso. Y ahora sí me va a dudar. Bueno, yo arranqué como... ¿Te empiezo cuánto más o menos como arranqué yo de la música? Sí. Lo que es el juante yo. Bueno, arranqué de los 13 años. De los 13 años, viste, me ponía... Ponía yo el centro musical, que se le decía antes, el musiquero. Y ponía... Me agarraba un rayador y le daba, y le daba. Pero bueno, de chico tuve ese oído, viste, que siempre te decía, mira vos, me gusta ese instrumento. Y así, y empiece, y empiece. Y bueno, les voy a mostrar la güira que tenía yo cuando arranqué. Los 13 años, mira. Me imagino que no era la güira de ese vaso. La güira vaso que toma el Fernet, ¿no? Ah, no. No, sí. Pero mira esta güira. Mira esta güira. 13 años tenía, ¿eh? 13 años. Bueno, después me pude comprar la güira que era la chiquita, viste. La chiquita esa cumbia, como quien dice. Y empecé con eso. Pero mira, con esto arranqué yo. Mira, ahí se ve más o menos. Si ven ahí. Está medio oxidado. Está medio oxidado. Está todo. Ya está viejo. Ya eran varios años. Así que bueno, yo arranqué a los 13 años. Le di hasta los, bueno, hasta los 17. A los 17 ya arranqué con Diaguito Olmos. Con Diaguito Olmos. Y de ahí estuve más o menos, sí, casi cuatro años. Casi cuatro años. De los 17 en adelante. Casi cuatro años. Arranqué después. Me fui de Diaguito porque me fui a la banda de Carlitos. Hola, señor. Bueno. Vale la pena. Vale la pena. Allí está en Perú. ¿En cuál de las bandas te hiciste más así, más conocido, más popular? Porque estuviste en Diego, en la LBC, en Monada. ¿Cuál de las bandas te dejó un sello así? Te dejó una marquita. Con la gente, ¿no? Con la gente. Porque más allá que te podés sentir bien en la primera banda o en la última, hay una de las bandas que te marca para todo el viaje. Claro, exactamente. Bueno, a ver, yo tengo, realmente, porque lo que pasa es que, bueno, con Diego, con Diego y todos nosotros viajamos más que todo afuera. Realizamos baile afuera. O sea, que tocó Man, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta. Todo lo que es el interior del país. Y, bueno, la verdad que, bueno, yo me hice muy conocido también ahí, lo que es el interior, me hice muy querido, conocido por toda la gente. Y, bueno, ya cuando ya cambié de banda, que, bueno, me llamaron de la banda de Carlitos y eso, ya, obviamente, acá en Córdoba, viste que por la mayoría de baile, acá tiene, la banda de Carlitos tiene acá en Córdoba. Más que todo. Sí. Entonces, bueno, ya ahí me hice también querido y conocido, más que todo, acá en Córdoba también, con la gente de acá. O sea, y, bueno, más o menos, sí, la banda de Carlitos fue la que más o menos me dio un paso más, no va a ser ahí. Un paso más ahí. O sea, disculpen, voy a saludar a la gente que está conectada acá. Está por Pablito Luna, en su bus. ¿Has compartido ese enero con su bus? No me acuerdo, la verdad, porque mirá, pero sí, a ver, sí, sí, sí. Pablito Luna, Superban, Anto Guarelli, Sofía, Pauli, Brenda Santillán, César Way, hay muchos, muchos, muchos de los chicos que nos han escrito ahí al privado. Te voy a joder, si tenés un tema para ir largando con toda esta gente, así escucha esta parte del canto que tenés ahora. Bueno, vamos a ver, hay que, dale. Dale, dale, sí, a ver. Dale, avísame vos, para, déjame como dar el sonidito. Ahí. Dale. Grande, su, ahí conectado, Pablito Luna, un grande de la música. Mira, saludos, Renzo. Bien, ahí, bien, ahí vamos, torsico. Bueno, este es un temita nuevo que yo he escrito, digamos, de mi autoría. Ahí te, para, déjame ver. Ahí vamos, Lautaro, ahí vamos, Lautaro. Te quieren escuchar, dice, muchas charlas, poco canto, dice, ahí va, ahí va. Dime por qué se llama este, cuarteto, dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Ahí va. ¿Se escucha bien? ¡Perfecto! Llegaste de sorpresa a mi vida, invadiendo mi corazón. Imaginaba un amor de película, me equivoqué, solo fue un error. Te aprovechaste de mi amor, tú no vales nada. Solo fui tu juego y tu misión, tú no vales nada. Fuerte, solo confía que tu destino es que lo dejó para ti. Quizás, no soy el nombre indicado para hacerte pedir. Me equivoqué, solo fue un error. Tú no vales nada. Me aprovechaste de mi amor, tú no vales nada. Dime por qué. Dime por qué. Al pegado a mi vida, sin permiso, solo a destruir mi corazón. Desde aquí no vuelvas más, me lo pido por favor. Vamos, otro baile. No, dale, Germán. Hacen los palos, ¿quieres? ¡Eso! Para toda la gente ahí. Bueno, un pedacito. Perfecto ahí, Germán. ¡Espectacular! Ese tema, es un cover, es un cover, es un cover, es nuevo. No, no, es propio, es propio. Tremendo. Propio, propio. Sí, sí. Tremendo. Che, hermano. Sí. Entonces, hace rato venís escribiendo. Están saludando. Hay Luna, Agus, Hermoso, Primo, está el Seba. Bueno, la gente está ahí para saludando ahí. Topía, Fabelli, Meli. Meli nos escribió también, Arán Barredo. Che, es escrito por vos nomás, te ayuda alguien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sale eso? Sí, bueno, a ver. O sea, yo, viste, todo en la mente. Porque la verdad, mucho para grabar no tengo. Acá yo grabo con el teléfono, viste, tengo lo que es piano, lo que es instrumento. Pero mucho para grabar no tengo. Pero bueno, la cosa es que... Bueno, yo me voy imaginando todo lo que tengo en mente. Y después lo grabo con el teléfono, viste, lo tarareo. Y después, bueno, ya lo grabo así con el piano, con el teléfono, contigo. Y bueno, tengo algo, obviamente, de mi hermana, que también canta, canta muy lindo. Bueno, vos viste, creo que viste el video, el último video. Trae a tu hermana de vivo, hace un dueto que la rompe. No, perfecto. No anda por ahí dando vueltas y la llamamos, que cante. No anda por ahí. Sí, 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 anda por acá, el teléfono, ahí creo que está bien el libro todavía. Dale, más vale. Va a empezar a subir el rating, los seguidores. Sí, sí, vamos, vamos, por adelante. Sí, canta muy bien. Así que bueno, ella por ahí me ayuda mucho a lo que he visto por ahí. Porque uno se... ¿Cómo se llama tu hermana? Juliana. ¿Cómo se llama tu hermana? Juliana. Juliana. Sí. ¿Ves? Acá estamos, con a Juli. Para Juli. ¿Ahí está? ¿Está lista? ¿Está pendiente? Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Bien? Se ve bien, ¿no? Cuando quieran, larguen, eh. Mirá, mirá que la gente está ahí, está comentando todos. Te hacemos un pedacito de lo que hicimos el video, ese que grabamos un tema que no quede chico. Dale. Dale, brother. Ahí le va a poner yo el play. Hola, Ivana Ferrucci. Próximo, gente, no está poniendo la Ferrucci. Cadena 3. ¿Largamos nada más? Sí, querido. Dale. Dale. Y abrazarte despacio y atentarte más fuerte. Y a ver, tú te amo, con un beso no te pierdo. No, 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 no. Pero tú, querido. Porque es que el tiempo no me dejes. Debí tomarte a la mano. Presumir que eras mía. Obviamente que el sol es miro de destruir. Y a ver, tú, querido. Y a ver, tú, querido. Y a ver, tú, querido. No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Bueno, un pedacito Más o menos No, te deben seguir Te deben seguir Vamos, va Bueno, un pedacito más o menos De lo que hicimos en ese video Subiendo cosas que la gente por ahí Viste, video, le gusta Más que todo para que La gente se divierta en la cuarentena Con la situación que está ¿Qué edad tienes, Juliana? ¿Qué edad tenés? 18 ¿Y vos ven eso? 18 y 22 Ah, bueno, están ahí Estamos ahí, estamos ahí Tienen que seguir Tienen que seguir grabando Haciendo estos videos Porque la gente ¿Vos sabés por qué te digo? Porque la gente nos pide, ¿eh? Sí, olvidate, olvidate Olvidate hoy en día Hay que escucharlo a la gente Sí, claro No hay otro Así es Bueno, la queremos Ella es Juliana Bueno, mi hermana Canta, canta Popular y bueno Ahí está para toda la gente Bien, Juliana Saludos Un beso enorme para toda la gente Y un gustísimo Gracias, gracias Un abrazo Nos vemos Bueno, hermano Vamos a ir con un pimpón Así, preguntas y respuestas Para conocer un poquito De tu intimidad No Mira No te vas a sentir No estamos en hora todavía No, no Dale, dale Vamos, vamos Vamos, tranqui Vamos, tranqui Y después nos despedimos Con algún tema ¿Qué respuesta? ¿Qué haces en los bailes? No, ese no No, no Ese después de las 2 o 3 de la mañana Bueno Nombre completo Y colección Eso, Gabriel Dollyoli Juan Larrea Barrio Sarmin Bien Un color que te guste El rojo Pinche de De la tetera ¿Y alguno más? De la tetera Y vamos con el boster Ahí Bien Bien, bien Decime un ídolo de la vida Y un ídolo artístico Bueno Ídolo de mi vida Mi viejo Obviamente Y Artístico No sé La mona La mona La mona Como Como artístico Bien Bien ¿El Diego Magadona O el Diego Messi? ¿Cuál te cae mejor? Y vamos por No sé Por el Marado No Marado No Marado Silviana Escudero O Sol Pérez ¿Cuál te gusta más? Dígase una Vos me decís Que no te gusta ninguna No te creas ¿Eh? ¿Las dos no entran? No Dígase una Una No sé Están Dos bellísimas mujeres A ver Vamos con Silvina 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 La morocho Bien Bien Perfecto Decime la putea Que tiene Enzo Doleoli Ahí Que cuando se enferma Cuando quiere Mandar todo el carajo ¿Cuál es la puteaita Que tenés ahí Siempre Que se te cae la lengua? Y La Con La lora La lora Ah No No la hermana No la madre La lora De su madre De su madre Por ahí también ¿Viste? Por ahí Sí Sí, sí Vale un poco Bien Decime un cuarteto Que te guste Un rockero Un cantante Cumbia Y un latino Uno de afuera Así Uno de cada uno Que te guste Y Bueno Cuartete Vos decís Cuarteteros No O sea Puede ser una banda Un solista Ah Bueno Cuartetero La mona Obviamente De la unión Fremona De cumbia De cumbia No sé De damas gratis Puede ser De damas gratis Sí, sí Porque Bueno Abel Pintos ¿Y Dajora? ¿Sebastián Yatra? Sebastián Yatra Yatra Toma No No te tenía Con Yatra Pero Está bien Me va la onda Me va la onda Me va la onda ¿Qué instrumentos tocas? ¿Cuántos instrumentos tocas Y cuáles? Bueno En realidad Toco Toco todos los instrumentos Soy músico más que todo No hay Completo Como quien dice ¿Batería tocas? ¿Batería? Sí, sí Es más Tengo todos los instrumentos Básicamente Sí, sí También Todo Bajo O sea Un poco Lo que es la base Un poquito Lo que es la perjuvación Sí Todo Todo ¿Trompeta? No No ¿Instrumentos de aire? ¿De viento? ¿Así? ¿Alguno? Sí No, no No toco Eso no Pero una vez Quise intentar Ahí en Tucumán Me acuerdo Con Diego Nos había puesto Músicos ahí Quise intentar Pero nada Ni hay No No había forma No había forma Nada Hermano Decime un sueño A corto plazo Y uno a largo plazo Que tengas Un sueño A corto plazo Y largo plazo Sí Como no sé A ver ¿No? ¿No se te ocurre nada? Sí A largo plazo Sueño con la música Cantar ¿No? Lo que me gusta a mí Sí Y otro Tengo la gana Bueno ¿Qué escenario te marcó? ¿Cuál fue el escenario? Dijiste ¿Cómo puedo estar pisando acá? Y que se te temblaban así Las patitas Plazo de la música Obviamente La vieja cocina Que se hace hace años Plazo de la música Sí, sí Si plazo de la música Bueno Yo Tenía 14 años ¿Viste? Yo iba a los bailes Yo ya No No, todo así A los 14 años Fue mi primer baile En la mona En la sociedad Me acuerdo ¿Viste? Sí Y Bueno Fue con mis tíos ¿Viste? Que eran más grandes Y eso Así que Ellos me llevaron ahí Y arranqué De los 14 años Salí 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 Y bueno Me iba a la clase de la música Me acuerdo que En la época de Chipote Que Un montón Más que todo Yo era Chipote Era como en esa época ¿Viste? Yo era Chipote Mira Sí, exactamente Y bueno Los chicos ahí Yo los conocí todos ¿Viste? Uno más del baile Como quien dice Y yo salía Y yo decía De puta madre Che Algún día Quiero estar allá Arriba ¿Viste? El sueño del pibe Como quien dice El sueño del pibe Y miraba El sueño del pibe Y acá en casa Bueno Venía Como te digo A esa A esa A este rayador De casa que tengo ahí Lo hacía pelota ¿Viste? Y hasta que bueno ¿Viste? Me fui Me fui haciendo Lo oído Lo oído Porque todo ¿Viste? Yo más que todo Soy músico de oídos ¿Viste? Bueno Me fui Hasta que bueno Llegó el día Con la banda de Carlitos Me acuerdo Y bueno Estábamos los camarones Y abajo Y eran nervios De punto Todos los nervios Me acuerdo Estaba El Fede Herrera Sí Estaba el Fede Herrera Chamo Entre otros compañeros El David David Motivero Estaban todos nervios Y bueno Como éramos Éramos un grupo lindo ¿Viste? Que vayamos a armar A armar De carletas De chicos Jóvenes Todos así Todos jóvenes Sí Y la verdad Es que bueno Viste Todo pechado Para el mismo lado Siempre Todo bien Y bueno Llegamos por fin A cumplir Por lo menos yo Mi sueño Era Ese escenario Y la verdad Que bueno Era inmenso Yo Sí Sí Viste Sentía como un vacío Veía toda la gente Y sentía como un vacío En el aire No sé Estaba volando Sí 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 hermanito Bueno Ahí te está saludando Te está saludando Rocío Brenda Santillán Escudero Simón El Negro Pauli Pede Verdot No sé si Hay unos comentarios Ahí Anto Guarnieri Martínez Lu Bueno Te estoy saludando Toda Toda tu gente Hermano Ahí Bien Bien Vamos Todavía Con quién No Con quién No te gustaría estar Con quién Tenés Algunos ahí Que decir Con esto No me sube El escenario Ni loco Viste Por ahí En el cuarto Y todo Y medio Rechelo O con cualquiera Tocarias O cantarias No No Yo la verdad No hago diferencia Con nadie O sea O sea Yo estoy criado De una forma De lo que La parte familiar Que me enseñaron A respetar siempre A ser humilde Como es lo que soy yo Me entiendes La verdad Que Pero no No Compartí con cualquier músico Es más Tuve En varias bandas Que nunca tuve problemas Para nada Con ninguno de ellos Viste Y No No La verdad Que no De 10 Tocarias con cualquier Banda Con cualquier músico No hay ningún problema Muy bien ¿Estás de novio? ¿Estás juntado? ¿Tenés hijos? No 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 Hijo no Hijo no Por ahora no Como sepa ¿Qué pregunta? ¿Qué ¿Qué pregunta? Ahí sale Yo 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 Claro Bueno No me Salgo Por dios Yo piso No notas Unos porotos Viste Nada Lo dejas ¿Quién sale No hay Es más Están publicando Me parece Claro No Siempre algo Siempre algo hay Siempre hay algo Bien Pero nada formal Nada Nada de anillo Nada de título No 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 Por ahora no Por ahora no Bien Bien Perfecto Bueno hermanito Nos despedimos con algún tema ¿Tenés ahí alguno para Para reventar? Bueno A ver Dejame elegirte uno A ver Ahora en un ratito Viene Coqui Villarreal Del rejunte Ahora las nueve Ah Ah Coqui Saludito para Coqui Hay un maestro Hermano mío Un personaje Sí 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 Siempre Cuando voy al baile Del rejunte Se habló con ellos Viste Y Siempre Gracias a Dios Nos llevamos siempre bien Todos excelentes Excelentes personas Un tipo bueno ¿No? Sencillo No Olvidate Olvidate el negro Aparte Acá de San Vicente Creo que era de San Vicente No me acuerdo Y yo bueno Yo los conozco este año Acá Así que De mismo barrio De la noche Sigue bien Ahí te pongo un 30 hermano Dale Enzo Hola Pablito Cabral El fotógrafo del rejunte ¿Cómo andás loquito? Ahora viene un ratito el Coqui Cindy Ruarte Saludito para toda la gente El otro nada bueno Que se conectó Ahí Germán Mucha gente Les agradecemos Les agradecemos que se hayan conectado Que hayan compartido Las historias Porque a nosotros Esta cuenta GDC Punto en el show Una nueva cuenta Les comento que nos hackearon La otra cuenta Y le vamos a meter Esta A fruta A fruta Para Qué mocaso ese ¿No? Unos turcos ¿Vos sabés? Unos turcos Hijo de puta Pero bueno Yo le voy diciendo A la gente Si tienen amigos Conocidos Cantantes Que quieran sumar Aportar algo Que me escriban Ahí Y vamos dándole Publicidad Que se sume toda la gente Que se sume toda la gente De mente Bueno Ya vamos ahí publicando Para que Bueno Para darte una mano Y cuando Cuando usted Vos Tiene ningún problema Más vale Para ayudar Tirete una mano siempre Germán Siempre agradecido Por favor Dale Hagámosla de mitad Te tiro Una otra Delandito De otro tema ¿Puede ser? Bueno Es propio también ¿Cómo se llama? Este se llama Te haré el amor Te haré el amor Guarda Te haré el amor No agujero Guarda Guarda No te me cruces No tenemos nombre Déjalo ahí Vámonos Buscando entre mis cosas Encontré Un cuento de princesas Y de amor Que un día me supiste Tener Allá en aquella habitación En esa habitación Nos entregamos El uno para el otro Sin dudarlo Los cuerpos se fundieron Y pasión En la sábana Nos enredamos Te haré el amor Te haré sentir mujer Que tú eres la princesa Que yo amo Disfrutemos del placer Te haré el amor Te haré sentir mujer Que tú eres la princesa Que yo amo Tú eres la mujer Que yo soñé De año y amor Para toda la gente A tu lado ¡Vaya! Te quiero despertar A tu lado Y seguir todo el calor Que hubo entre los dos No cuesta ni un minuto Lejos de tu cuerpo Que yo soñé el amor Que yo soñé el amor Que yo soñé el amor Solo hacerte feliz Que haré el amor Que haré sentir mujer Que no eres la princesa Que yo amo Disfrutemos del placer Que haré el amor Que haré sentir mujer Que eres la princesa Que yo amo Tú eres la mujer Que yo soñé Que haré el amor Para toda la gente Que no eres la princesa Germán Querido Enzo Un gustazo Tenerte acá En el show Le informamos a la gente Tus amigos Las familias Los seguidores Tu nueva música La entrevista va a estar En Face En Youtube En el muro de Instagram Y en Twitter Así que la pueden compartir Ver la entrevista Los temas nuevos Estos adelantos Que van a ser un golazo Ojalá Ojalá Y bueno Sí Bueno ahí tienen El Eastern GC Punto en el show Y bueno Que toda la gente Se sume A daros a mano Y bueno Vos sabés Germán Que contás conmigo Para lo que sea Y bueno Lo que te pueda ayudar Y no hay problema ¿Sí? Hermano Un excelente Y bueno Apenas tengamos Los nuevos Vas tirando ahí Y vamos compartiendo ¿Querés? Por favor hermano Por favor un gusto Y muchas gracias Por la invitación A buen show Chau chau Dale loco